Ya He andado en mil lugares, conocí bellas ciudades Más hoy quiero volver, quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Ajú Juliantla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Ya Conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño aquellos suelos, los cuentos de los abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Juliantla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Juliantla Ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Juliantla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Y en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Y en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Gracias.